Ya venimos llegando a una nueva aventura Venimos unos 15 años el día de hoy Y con un bailongo sonidero a ver que tal se arma el día de hoy A ver que tal se pone Y nos dijeron que es acá en este salón Así que pues vamos a ver Vamos a ver que es lo que nos espera Ciudad Cumbia TV Suscríbete y dale like Vamos a la pista, vamos a bailar de Cumbia Suena que resuena 1, 2, 1, 2, 3, 4 Ya presente Ciudad TV El bus Suena que resuena es Cumbia Venga para mi compadre DJ Santillo Vamos a bailar de Cumbia Venga y empecé para Chancan Suena Cumbia Venga y empecé La chonita de Martes Suena que resuena es Cumbia Toda la fama y las alas Dulce Venga para el travieso ¿Cómo se ve la cumbia? Venga para el ser Mori Segura El travieso Lluvior 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 Ya presente Grabando en vivo y en directo Ciudad de México Vamos a bailar, amigos Que en la paella, amigos ¿Cómo se baila? DJ Sanziño Cumbia, cumbia, cumbia El caso sonidero La cumbia, cumbia, cumbia Así se baila la cumbia ¡Feliz aniversario, Dulce! ¡Suenas! ¡Feliz aniversario, Dulce! ¡Feliz aniversario, Dulce! Ya estamos grabando Ya estamos en Pimbo Hay que otro tema Ciudad Cumbia TV Suscríbete y dale like